Vamos a recibir su palabra diciendo Hoy te siento Señor, muy dentro de mi vida Hoy te siento Señor Muy dentro de mi vida Y no puedo dejar de sentirte otra vez Mientras me engaño vida Porque grande es el poder Que rebosa en mi corazón Y por él me haces ver Que no vuelva a caer Tú me cuidas Señor Grande precio pagaste En esa cruz Por mi un día Con tu sangre lavaste Con tus llagas curaste Y seguía ¿Cómo eres pensar De quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón Señor Que no amor garantiza La sinceridad Que no podía ir a hallar No es donde conocías Y a mi encuentro Llegaste tú Me muriste en tu mano Gloria a vos Me encontraste Señor Con la sangre que hoy Lava mi corazón Grande precio pagaste En esa cruz Porque un día Con tu sangre lavaste Con tuyas curas de miseria ¿Cómo eres pensar Que quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón Porque un día Porque un día Que un día Con tu sangre lavaste Cuando tuyas curas de miseria ¿Cómo eres mi corazón En quererte soltar Si tú me guías Si tú me guías Porque eres mi razón De vivir Es por eso Que te quiero decir ¿Cómo eres mi razón ¿Cómo eres mi razón ¿Cómo eres mi razón Aleluya? Aleluya Amén 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 Glória a Dios Amén A ver los niños Si podemos cantarlo Grande precio pagaste Amén 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 Y seguí Así fue, Padre No voy a pensar En quererte soltar Si se unenir Y se unenir Si seguí así Por eso que te quiero decir Oh, Padre Si se unenir Si se unenir Si se unenir A ver, no hay más con ánimo, hermano A ver, no hay más fuerte Oh, Aleluya Te deslomachaste Te deslomachaste Por mi vida Oh, Aleluya Digno el rey Tu sangre lavaste Con tu llave oscuras de Mi seriedad Mi seriedad Quanto le doy a la otra A la lucha Tú puedes pensar En quererte soltar Si tu venías Lo que eres mi razón Te deslomachaste Es por eso que te quiero decir Oh, Aleluya A ver, no hay más No hay más Grande precio pagaste Grande precio pagaste En esa cruz Por mi un día Tu sangre lavaste Con tu sangre lavaste Que ardor Con tu hijas Mi seriedad Amén Como eres el sol En quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón de vivir Es por eso que te quiero decir Ahora es mi vida ¿Cuánto precio pagaste en esa lluvia por reunir? Con tu sangre lavaste, con tus llagas duraste Y seguidas ¿Cómo he de pensar en que eres de soltar? Si tú me guías Porque eres mi razón de vivir Es por eso que te quiero decir ¿Cómo has sido bien? ¿Cómo has sido bien? ¿Cuánto precio pagaste en esa lluvia? ¿Cómo he de pensar en que eres de soltar? ¿Cómo has sido bien? 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 ¿Cuánto precio pagaste en esa lluvia por reunir? ¿Cómo has sido bien? ¿Cuánto precio pagaste en esa lluvia por reunir? ¿Cómo has sido bien? ¿Cómo has sido bien? ¿Cómo has sido bien? ¿Por eso que te quiero decir? ¿Y por eso que te quiero decir? ¿Por qué te quiero decir? ¡Gracias! Gracias a todos que hoy día nos visitan nuestro hermano David, perdón, Daniel Sedeño, hijo del pastor Lino Sedeño de Ecuador y su esposa. Así que le damos las gracias. Primero le vamos a dar una oportunidad a su esposa que saluda a la hermana y después a la hermana. Amén. Y bajan una guitarra aquí si el hermano quiere cantar. Dios les bendiga mis preciosos hermanos, un gusto conocerlos. Estoy muy contenta que Dios me haya permitido venir a esta ciudad y conocer a la novia de Jesucristo. Todos estamos caminando por un único objetivo que es de estar con él, morar con él, animándonos unos a otros. Dios les bendiga, un gusto enorme. Amén. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga hermanos. Es un privilegio estar acá con ustedes. He venido en algunas ocasiones acá a Santiago, pero esta es la primera vez aquí. Tenía ese anhelo de conocerlos, de estar aquí y compartir con ustedes. Y gracias a Dios me ha permitido en esta ocasión. Amén. Me he sentido muy bien estar con una parte más de la novia de Jesucristo. Amén. Y bueno, yo no predico, solamente colaboro en la música ya en la iglesia nuestra, ¿sí? Eso es. Y casi no canto nunca, pero bueno, vamos a hacerlo. Gracias. 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 En luchas, muchas pruebas, caminando estoy, el fuego está encendido, yo delante voy. Zayetas que estremecen a mi corazón, son turbas desafiantes, yo con Cristo estoy. Yo, yo cruzo el mundo como peregrino. Están los ojos que me ven. Hoy, bajo este cielo que me cubre, está la mano que me sube. Están los ojos que me ven. Gracias. No he venido ni un día para acá. Amén. Amén. Siempre está pidiendo que vaya. La última vez que fui, estaba muy enfermo. Una descompensación de sodio, así que era. Amén. Y gracias a Dios, cuando ya me vine, estaba mejor. Amén. Amén. Así que le damos las gracias, porque sabemos que Cristo es nuestro gran sanador. Amén. 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 Y usted lo puede hacer leer y equivocar si no está equivocado. Es como decir un maestro hablando con la Biblia y con los folletos. Entonces le damos la gracia porque nosotros quizás no tenemos esa edad, pero vamos avanzando. Vamos llegando. Entonces le damos la gracia porque Dios le ha dado una iglesita a mi hermano, bien numerosa ahí en ese lugar, y el Señor le sea bendiciendo. A mi hermano de Venezuela no lo había visto estos días, entonces mirándolo adentro lo iba, dije vino mi hermano. No había preguntado, mirá usted que no estoy preocupado, yo siempre lo estoy viendo. Sé los que vienen, sea la hora que llegan, sea la hora que entran. En la pantalla que tengo en mi oficina, esa camarita me está mostrándole a ustedes cómo están llegando. Así que Dios le bendiga. ¿Cuántos han venido contentos estos días? Mi hermana Cindy creo que estaba presente. Cindy Berríos, ahí está mi hermano. Creo que trae dos niños, mi hermano. Adelante. Después de unas vacaciones largas que no la había visto. Amén. Después de verla sin niños, he llegado con niños. Bueno. El privilegio de algunos, hermano. Dios, seguimos al pie, el cañón. Amén. Vamos a orar, mi hermano. A leerla primeramente la palabra. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos rependían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños ven a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándole los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Entonces, ¿quién se llama Jeffrey Reynoso? Amén. Suerte arriba. Ya. Te da vuelta para allá para que te conozcan. Y no te olvides que todo domingo a las nueve hay que ir a la reunión. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Y venimos creyendo las promesas de tu palabra. Nos da alegría, Padre, después de un tiempo ver a nuestra hermana Cindy, volver a este lugar, Padre, volver también con su madre y su padre. Te damos las gracias porque tú eres digno de misericordia. Y podemos decirte gracias porque tu misericordia son nuevas cada mañana. Y ahora, Señor, haya venido con dos niños, Señor, dos hijos a presentártelo a ti, Padre. Te pedimos, Señor, que esta mañana este jovencito tú lo reciba en tu reino, Padre. Pero lo más grande, Señor, que tú lo cuides, lo proteges y que él pueda llegar un día a bautizarte en tu nombre y a recibir el bautismo del Espíritu Santo para que esa vida quede sellada para ti, Padre. Pero por el momento te pedimos que tú lo seas cuidándonos de todo peligro, de toda potestad, de todo espíritu inmundo y lo entregamos a ti, Señor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y Oliver. Opa. Opa. Vamos a orar por él. Padre, te damos las gracias. Aquí tenemos presente nuestro hermano Oliver Reynoso. Creyendo las promesas de tu palabra, sabiendo que su madre lo ha traído a tu reino y sabemos que en tu reino nadie ha rechazado, Padre. Porque tú estás presto, Señor, a tomar estos niños en tu seno, Padre, porque ellos no han sido culpables de pecado ni de incredulidad a tu palabra. Ellos han venido a este reino, Padre. Han venido, Señor, y te rogamos que tú seas cuidándolo, protegéndolo. Y, Señor, y que un día tú los llames a tu reino, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te lo presentamos en esta hora, que este niño estará creciendo, Padre. Y deseamos, Señor, que tú seas bajando a él para que ningún espíritu de este mundo, ningún espíritu homosexual, ningún espíritu de mentira, ningún espíritu de engaño lo agarre, Padre. Sino que seas tú agarrándolo, Padre. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Estamos contentos, mi hermano. Amén. Estamos contentos, mi hermano, de Entre Lagos, que ayer estuvieron testificándole a una persona y sintió el jalón de Dios de oír la palabra, de oír el mensaje. Y esperamos que Dios esté con ellos. Padre, te damos las gracias. Nuestros hermanos de Osorno, nuestros hermanos de Entre Lagos, Señor, oramos por esta persona, Padre. Sabiendo que hay un llamamiento, y tú nos puedes llamar de mil maneras, pero esta persona ha venido enferma, Padre, recurriendo al único Dios que puede sanarnos. Y eres tú, Señor. Yo creo en tu palabra que tú eres el gran sanador. Hoy día, mi hermano Marcelo ha llevado una prenda a Osorno, Padre, Señor, con nuestro hermano Camilo. Esperamos, Señor, que tu gracia sea bajando y que sanidad baje, Padre, al corazón de mi hermano, porque sabemos que tú estás haciendo un llamamiento. Tú estás rescatando los últimos creyentes que quedan quizás en la oscuridad de este mundo, en la oscuridad del pecado, en la oscuridad, Señor, de la inmundicia. Hay creyentes que tú lo estás sacando. Hay creyentes que tú lo estás rescatando. Te oramos en fe, Padre, que tu obra sea grandemente maravillosa, así como tú rescataste a mi hermano Marcelo, a su esposa, a nuestro hermano Camilo, Señor, su esposa, que ellos no tenían esperanza, Señor, y ellos pudieron llegar a través de este medio internet, pudieron ubicarme ahí, Padre, y poder escuchar los mensajes, y después de un año tomar una decisión y ancrarse definitivamente. Te damos las gracias porque tú eres un Dios grande. Eres un Dios maravilloso. Eres un Dios que tú estás trabajando con tu simiente. Y nosotros creemos esta mañana que tú también estás trabajando aquí con nosotros. Porque tú eres el pastor de mi alma. Eres pastor de nuestras almas. Por eso estamos muy agradecidos porque tú estás haciendo algo maravilloso. Te ruego, Padre, que seas tú obrando a través de ese programa radial de ahí que está en los lagos, el otro programa radial que está ahí en Río Negro. Señor, seas tú, gracias, bajando, ayudando a mis hermanos que están ahí también creyendo tu palabra, creyendo este mensaje, Señor, y que han dado la oportunidad para que tu palabra corra. Seas tú bajando, Padre. Te ruego por ese pueblo de Osorno que tu Espíritu Santo sea obrando. Y sé tú ayudando a mi hermano Alejandro, Padre, para que comience, Señor, a predicar, a hablar de tu palabra y seas tú guiándole y guardándole. Señor, te amamos, te bendecimos y te damos la honra y te damos la gloria. Oramos por nuestros hermanos de Lanco que están conectados esta mañana, a nuestros hermanos de Puquiña, Señor, a nuestros hermanos de Padre de las Casas de Maquehue, a nuestros hermanos de Victoria, a nuestros hermanos de Corral de Piedra, a nuestros hermanos de Ovalle, Padre, a estos hermanos ancianos que están ahí oyendo tu palabra y están tan contentos, tan agradecidos. Seas tú guiando a mi hermano, Padre, y aumentando la fe, Padre. Tu gracia es la misma de ayer, de hoy, por los siglos. Oramos por nuestras hermanas de Paipote, Padre, que tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Oramos quizás por mi hermano de Ecuador, si la familia está viendo el servicio esta mañana. Oramos por ellos, Señor, que tu gracia sea guiándole, guardándole. Y nosotros te damos la gracia porque en cualquier parte del mundo que lleguen estas ondas radiales, seas tú con ellos, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos la gracia porque lo más grande que todos estamos anhelando es que tú nos llenes más y más y más con tu Espíritu Santo. Y que el mundo vaya retrocediendo y que esta carne vaya perdiendo terreno porque estamos creyendo y estamos en la mera hora que creemos que tú vienes, Señor. Y que tú en cualquier momento tú vas a transformar nuestras vidas. Estamos bajo esa tremenda expectativa, Padre. Estamos bajo esa tremenda hora creyendo en tu palabra, creyendo que para ti no hay nada imposible, creyendo que todo lo que tú prometiste tú lo vas a cumplirlo. Gracias, gracias te damos. Te damos la honra, te damos la gloria. Veo a algunos hermanos que no había visto tiempo aquí en el segundo piso. Te ruego por ello, Señor, que tu gracia sea guiándole y guardándole. Y nosotros te damos la honra, te damos la gloria. Esta mañana, permítanos entrar a tu palabra y que tu palabra haga vida en nuestros corazones. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir en mano Mateo 21. A ver si terminamos el mensaje del viernes. El mensaje... Hay un vehículo mal estacionado, un Volkswagen patente TS-5634 gris. No hay nada aquí. Un vehículo Volkswagen patente TS-5634. Vamos entonces, mi hermano, a leer la palabra en Mateo 21, del verso 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Abed Pagué, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una haz natada y un pollino con ella, desatadla, traédmelos. Y si alguien nos dijere, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sion, he aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre un alna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y la atendían en el camino y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, te amamos, te bendecimos. Encontramos hoy ante un mundo moribundo, un mundo deshaciéndose, un mundo cayendo a pedazos que todavía no conocen quién es este, no conocen quién es Jesús, no conocen quién es Dios. Te ruego, Padre, que esta hora en la cual tú nos permites hablar sobre este tema, que esta mañana se nos revele tu palabra, se nos revele tu Espíritu Santo, venga y saque todo lo que nos estorba y que seas tú revelándote. Sabemos que ningún hombre puede revelar tu palabra, solamente eres tú el que puede revelar tu palabra. Pero aparejanos esta mañana para que a través de un hombre tu palabra pueda ser revelada. tu gracia, tu amor, tu misericordia, siga guiándonos y ayudándonos. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento los hermanos que no han recibido este mensaje. ¿Quién es este? Que el viernes solamente repartimos 50 porque recién el juez se me ocurrió a mí leer este folleto. Lo había leído, lo habíamos sacado de la página web de grabación en la voz de Dios y luego los tenía guardados, lo había leído pero sentí de hablarles de este mensaje. Primero hablamos quién es Dios y ahora estamos mirando este mensaje quién es este. Y esperamos que Dios les sea bendiciendo, Dios les sea ayudándonos. Así que todo hermano que no lo ha recibido levante su manito mi hermano. Amén. Si el matrimonio recibió uno tiene la oportunidad de darle uno más. Amén. Así que Amén. Amén. Abran la página 13 el viernes llegamos hasta el párrafo 58. 18 ¿Lo tienen todo abierto? Ahora vamos a entrar de lleno ya el mensaje. vamos al párrafo 59. Dice su siervo y cuando por fin se asomaron por la puerta y los vieron a él venir montado en ese burrito blanco con razón los discípulos comenzaron a gritar el reino del cielo se ha acercado la gente corría a encontrarle y toda Jerusalén fue conmovida hay algo especial cuando Jesús viene siempre hay una conmoción y toda la ciudad fue conmovida y ellos ellos no lo pueden esconder Amén. Y los predicadores de aquel día tuvieron que responder por esta conmoción porque era la fiesta de la Pascua y ellos gritaron ¿Quién es este? Amén. Y cuando se sentía la expectativa en el aire y la venía el Señor Jesús a Jerusalén había llenado la atmósfera de expectativa al parecer los maestros debían saber lo que iba a suceder al parecer el sumo sacerdote debía haberlo sabido al parecer todos los otros sacerdotes debieran haberlo sabido Amén. Amén. Una 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 narración de un redentor español dice en esa mera hora en esa última semana que él debía entrar a Jerusalén porque la hora había llegado la hora había tenía que ser sacrificado ese cordero Pascual recuerden que él venía como el cordero que quita el pecado del mundo dice esos sacerdotes esos escribas esa gente tenía que saber quién es este y ellos no sabían ahí estaba Caifás dice preparándose y viendo un cordero que cordero iban a sacrificar a esa semana un cordero ustedes saben que allá en Israel el cordero se preparaba no me acuerdo si eran 10 días antes se apartaba un cordero y se tiene que hacer un cordero sin mancha sin defecto sin ninguna enfermedad tenía que ser macho de un año tiene que ser un cordero perfecto porque ese cordero perfecto estaba representando al Señor Jesucristo y este Redentor español no me acuerdo el nombre de él pero él decía esa semana él venía en un pollino y cuando él venía entrando a Jerusalén la gente no sabía no estaban ni ahí con lo que estaba sucediendo yo le ruego que todo el hermano y toda la hermana que me están oyendo y todos ustedes podamos entender que hoy día tenemos el mismo problema hoy día tenemos una gran batalla la gente no sabe que él viene la gente se asusta pero sabemos que él viene como él vino en su primera venida él viene en su segunda venida pero ahora viene a todos aquellos que han sido llenos con el Espíritu Santo pero hay una gran mayoría que no sabe hay una gran mayoría que va a la iglesia hay una gran mayoría que va por ir a la iglesia pero no saben ni a donde él está parado yo espero que ustedes sepan donde están parados amén amén entonces dice este varón y ellos no sabían que estaban deseando un cordero y están ya quizás podíamos relatar esta mañana agregar algo más quizás por cuatro mil años de cuando Adán y Eva se encontraron ante el gran Berkishidek ante el gran Dios de la gloria que salió a encontrarse con ellos para conversar y ellos se encontraron que el solo oír la voz el solo oír su llamado se encontraron que estaban desnudos y se escondieron amén cuando la palabra viene en lo sobrenatural a ti y a mí nos delata que es lo que está adentro y a veces nos sale un amén espontáneo porque hay alguien que también nos está acusando y tenemos que sobreponernos y confiar que si tenemos un demonio que nos está acusando aquí pero acá tenemos alguien que nos da la fuerza para creer que en cualquier momento Dios va a sacar ese demonio amén lo cree o no lo cree por algo estoy aquí mi hermano yo he venido esta mañana porque quiero ser un vencedor yo no he venido para ser derrotado amén yo no he venido para irme triste yo he venido para que esa tristeza se transforme en gozo amén cuántos lo creen si la cara suya está muy larga esta mañana y muy triste Dios se la cambie mi hermano amén si no le sale un amén dígale Señor ayúdame si no tiene fuerza para levantar las manos bueno Dios dame fuerza con estas manos hice esto esto pero crucifícala Señor para que nunca bajen del calvario quizás con los pies hiciste cosas que no tenías que haber hecho le pegaste a alguien un par de patas Señor crucifica mis pies también pero permite mantenerme en el calvario amén tenemos que tener fe mi hermano para creer y la gente de ese día no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo la gente los eruditos los foriseos los erudianos los sumos pontífices caifás y todo tenían toda la palabra los pergaminos de los grandes profetas aún lo estaban leyendo en la sinagoga aún lo estaban toda semana el verdadero israelita guarda el día sábado mi hermano y el día sábado ya se están preparando ellos el día viernes en la tarde a una cierta hora están cerrando sus negocios y están consagrándose porque viene el día de la consagración y ellos van con toda su familia ahí van a la sinagoga van a sus clases a sus lugares y comienzan a leer a leer el toraz quizás o a leer la parte de lo que ellos están leyendo y están ahí leyendo y es sagrado y no es una hora no es dos horas es todo el día amén y a veces nosotros venimos una hora y ya estamos durmiendo venimos diez minutos y ya estamos quedándolo dormido amén en cambio yo pude ver dos semanas en israel ver la gente que ellos entraban y están ahí están amén y a veces aquí hay creyentes que no pueden estar dos horas tres horas cuatro horas porque se quedan dormidos pero si pueden estar cuatro horas en la televisión si pueden estar cuatro horas viendo partido si que pueden estar cuatro horas riéndose pero cuando se trata de la palabra cuando se trata de la palabra que la palabra nos ha prometido vida eterna ¿cuánto lo creen? la palabra le ha prometido vida eterna la palabra le ha prometido a usted que nos cambiará la palabra nos ha prometido que nos llenará la palabra ha prometido que va a cambiar esta vida amén y que tenemos mil años amén de alegría de contentamiento de gozo pero en cambio cuando llegamos a reunión a algunos a los diez minutos ya están como que como que quieren arrancar es porque los demonios que están en el cuerpo no quieren oír la palabra usted se puede dar cuenta que Jesús iba caminando caminando y el otro demoniado que tenía dos mil demonios quizás lo vio no el hombre los demonios que lo están y ellos dijeron ellos los demonios dijeron porque has venido antes de tiempo quien está más preocupado de salir de esa persona los demonios quien es que te atormenta a ti para que te da sueño y para irte para la casa son los demonios son demonios espirituales demonios que se pegan aquí mi hermano ya estamos bien ¿no es cierto? amén entonces un creyente tiene que darse cuenta mi hermano que cuando viene a reunión y le da sueño significa que ese creyente no está bien con Dios hay demonios que lo están atormentando pero si va a jugar tenis por ejemplo yo puedo jugar tenis una hora dos horas me puedo reír y cuando hago puntos buenos levanto las manos y grito que algunos se asustan ¿y por qué aquí no? aquí hay varios que juegan tenis pueden jugar tres horas ¿y por qué aquí con una hora se aburren? no hay alegría no hay contentamiento amén 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 este día estaba jugando con mi profesor y me tiré unas pelotas cortas y yo corrí se las metí al otro lado oh dijo que que sorprendido si le dije yo amén porque estamos creyendo y nos alegramos y por qué le jugué fuerte a este profesor porque me invitó a un campeonato al estad franking de los mayores de 65 años a jugar amén y yo le dije usted por qué no va porque tiene 69 no yo lo gano siempre dije ya le jugué fuerte por eso amén amén a Dios no ayude amén y por qué aquí no le jugamos fuerte al diablo amén no nos damos nuestro enemigo amén cuando la Biblia dice mayor es que está en nosotros amén que el que está en el mundo amén tenemos que conocer quién es Jesús usted tiene que conocer quién es Dios puede ser en el mensaje quién es Dios dice el profeta ¿por qué ayunamos? dice porque debilitamos este cuerpo y dejamos que Dios trabaje amén porque el que impide que Dios trabaje en este cuerpo en la 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 corporal que está en nosotros amén llámele vanidad llámele orgullo amén llámele televisión llámele internet llámele eh whatsapp whatsappient puede estar dos horas yo tengo mi internet en el en el en el en el en el teléfono dice señor usted ha estado dos horas amén le marca y me dice hasta la hora que he estado amén amén señor ha estado media hora hasta una hora amén amén ahí me pongo a contestar y pregunto y todo y hasta una hora y media una hora y media y no me han dado cuenta contestando y hablando amén amén pero aquí estamos una hora y media no ocurrimos amén 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 oh Dios nos ayude amén estamos en la hora más gloriosa amén dice el profeta tiene que haber una tremenda expectativa amén usted esta mañana tiene que venir bajo una tremenda expectativa saber que Dios nos va a cambiarnos amén saber que Dios va a sacar esta mófera negativa suya y mía amén y este varón dice mientras Caifás y los demás estaban preparándose buscando el cordero ellos no estaban teniendo revelación ni estaban viendo que ahí iba entrando en esa última semana a Jerusalén y entrando el rey de reyes amén señor de señores amén porque cuando él él vio que su hora había llegado y estaba en el monte ya me acuerdo en el monte que está mirando hacia abajo a Jerusalén él sabía que su hora había llegado y estaba dos horas de camino o sea dos días y él sabía que su hora había llegado y él sabía que su hora su hora tenía que entregar la vida por usted y por mí él sabía que tenía que terminar con el sacrificio pagar el sacrificio de cuatro mil años de sacrificio de animal inocente que cuando Adán y Eva fallaron Dios se vio obligado tenía que haberlos muertos haberlos desterrados pero en un mensaje dice Dios fue movido a misericordia y mató un cordero dice y vistió a Adán y ahí Adán estaba temblando dice Adán estaba estaba teniendo un un gran contrapeso con el cuerpo ha visto que su vida había cambiado había visto que había salido de esa atmósfera de eternidad a una atmósfera de tiempo y ahí Adán estaba y mientras que Dios lo vistió con ese cordero sangrando él estaba tiritando y mató otro cordero también para Eva y él sabía que tenía que venir un día a esta tierra no podía enviar a nadie más no podía enviar a un profeta no podía enviar a un hombre tenía que ser el mismo por eso que él vino y tomó el vientre quizás de María mi hermano se escondió en ese óvulo de carne mi hermano y fue y fue creciendo como usted y yo para mostrarle a usted y a mí que en esta carne podemos vencer él venía a abrir camino donde no había camino pues usted tiene que ver el sacrificio que él derramó fuera para mostrarte a ti que lo único que pueden vencer es teniendo el Espíritu Santo adentro él vino a mostrarnos el camino que para vencer para ganar nuestra batalla tenemos que rendirnos y tenemos que dejar que Dios nos llene no hay ningún hombre que vaya a vencer es Dios el gran vencedor a él lo tentaron lo querían seducir y no hubo manera él venció él no se escondió en lo que él era él se escondió en la palabra escrito está escrito está entonces vemos mucha gente hoy que no conoce quién es Dios quién es Jesús para qué vino y mucha gente y mayormente predicadores iglesias no lo conocen por eso que su siervo está hablando aquí en el párrafo 60 y los predicadores de aquel día tuvieron que responder por esta conmoción porque era la fiesta de la Pascua y ellos gritaron quién es este cuando se sentía la expectativa en el aire y la venía del Señor Jesús a Jerusalén había llenado la atmósfera de expectativa al parecer los maestros debían saber lo que iba a suceder al parecer el sumo sacerdote debía haberlo sabido al parecer todos los otros sacerdotes debieron haberlo sabido amén gloria a Dios y hoy eso no ha cambiado nada porque el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está percursando la venía del Señor Jesús y el Espíritu Santo habiendo comenzado a extenderse por la tierra los fuegos del obviamiento han comenzado a arder por todo lugar se han hecho grandes señales y maravillas se han llevado a cabo sanidades se han llevado se han dado profecía y todo el conjunto de la bendición apostólica ha regresado a la iglesia nuevamente entonces como fue como fue allá así es ahora el Espíritu del inquédulo aún clama ¿quién es este? y algunos de ellos creyeron en el Señor Jesús al decir que él era un buen hombre algunos de ellos dijeron eres un buen hombre eso es lo que dicen hoy ellos quieren colocarlo a él como un Napoleón un guerrero tratan de colocarlo a él como un George Washington un hombre honesto pero él era más que eso ¿están todos leyendo? amén le estoy leyendo porque hay muchos hermanos que no les gusta leer entonces Pablo dice esperados los unos a los otros apocalipsis 1 3 hay una aventuranza para el que lee y hay una bienaventuranza para el que lee por amor a los que no leen le estamos leyendo y todos los demás estamos esperando amén o digan amén ¿cuánto les gusta leer la palabra? son la mitad de la iglesia amén ¿cuánto leen los folletos? amén recuerde que aquí no estamos ante mí que usted miente aquí va a fallar amén pero Dios no ha dado alimento más que suficiente ¿cuánto escuchan cintas? uuuh ya bajó el porcentaje pero si señor me gustaría tener un auto y con mp3 y con esto y para amén y Dios le ha dado un auto y ahora tiene pura música abundante amén no ha podido ponerle un pendrive con con unos mensajitos todos ahí no no mi hermano entonces Dios sabe que tú eres hipócrita amén 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 Dios no ayude amén Dios no dé gracia amén el Espíritu Santo está aquí mi hermano amén amén recuerde que por la boca muere el pe mi hermano amén amén oh señor yo deseo esto señor y cuando Dios te lo da hace lo contrario amén 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 como me gustaría que me dieran un auto para servirte para llegar temprano hipócrita que Dios un auto y llega siempre atrasado amén amén ve que Dios sabe que somos hipócritas amén ve que Dios sabe que con esta carne nada podemos cumplir amén necesitamos el Espíritu amén 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 gloria a Dios amén y ellos el 65 y ellos quieren decir eso mismo hoy cuando ellos ven este gran movimiento del Señor que restaura la salud a los enfermos y a los refligidos al verlo a él usar su espíritu en su iglesia para discernir los pensamientos de las personas al verlo a él hacer exactamente lo que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra para cumplir lo que él dijo que acontecería seguro las iglesias y las personas han preguntan este ¿quién es este? ellos no entendieron quién era Jesús porque ninguno de ellos podía reconocerlo por sus escuelas ¿de qué seminario salió él? ¿de qué escuela de teología viene él? y así mismo es hoy la mayoría de las personas que están unidas perdón ungidas con el Espíritu Santo no vinieron de ningún seminario ellos son el producto de la propia elección de Dios pero las señales y los milagros y las maravillas que fueron prometidas en la Biblia acompañan a este gran Espíritu Santo mientras se mueve entre el pueblo así que usted aquí cuando Dios te llama no necesita que sepamos leer no necesita que sepamos escribir lo que necesitamos es tener una experiencia con Dios amén hay un hermano me se puede quejar ah que yo no tengo estudio no puedo entender si no usted no necesita estudio no tenía no le dije que tenga una cabeza grande cabeza caliente no lo que Dios quiere es que tú te rindas y Dios te dé una experiencia con lo sobrenatural la iglesia en sí hasta el día de hoy falla es porque se va mucho a natura y no va a lo sobrenatural pero Dios es sobrenatural amén y ellos dicen hoy de que escuela son tan pronto como usted entra en una ciudad para tener un aviamiento a que denominación pertenece usted tuve una entrevista el viernes por la tarde con el sacerdote católico romano de la iglesia irlandesa de Louisville dice y tan pronto como me lo presentaron un hombre erudito fino le dijo señor Baranján con que denominación está usted yo dije no estoy con ninguna y el dijo entonces fue usted ordenado dijo dije si señor y el dijo quien lo ordenó usted dije el señor jesús me dio el espíritu santo para predicar el evangelio y me dio una comisión bueno esa es la ordenanza que necesitamos amén jesús nunca le dijo a su discípulo salida no estoy criticando estas cosas pero ellas han tenido su día él no dijo salida a estudiar para ser ministro por tantos años él dijo esperar en la ciudad de Jerusalén hasta que se hayan vestido con poder de lo alto él le dijo eso a hombres que no podían firmar su propio nombre y después de esto cuando el espíritu santo haya venido sobre vosotros entonces seréis mis testigos tanto en Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra esta es la ordenanza amén porque viene usted aquí al tabernáculo ah no porque el hermano tanto me trajo no tiene que saber que Dios lo trae si usted viene aquí al tabernáculo y está viniendo a oír la palabra usted no debe venir porque el hermano o la hermana lo trajo no Dios me trajo gloria amén no tenemos ningún registro de que Jesús haya ido a alguna escuela o que se haya graduado de algún seminario y aún así se ha levantado más seminario en su nombre por causas religiosas que por cualquier otra cosa cualquier otra cosa que haya existido en el mundo no hemos tenido ningún ningún registro de que él haya ido a la escuela sin embargo se ha levantado más escuela en su nombre que bajo cualquier otro nombre debajo del cielo las escuelas no sabemos que él haya escrito un libro pero se han escrito más libros acerca de él que el resto de las literaturas que han sido escritas y hoy su biblia es el libro más popular que hay en todo el mundo entre toda la literatura pero vean en el día de la visitación ellos clamaron ¿quién es él? ven Dios toma algo que no parece ser nada para hacer algo de ello eso es lo que hace a él Dios y cuando lo vieron a él que venía cabalgando por esa puerta algunos de ellos dijeron es un él es un gran hombre ellos lo dicen hoy hay escuelas de teología hoy que enseñan que Jesús fue un gran hombre que él fue un hombre algunas hasta dicen que fue un profeta ahora si él solo fue un profeta o un buen hombre en nuestros pecados permaneceremos él fue más que un profeta él fue más que un buen hombre aunque él si fue un hombre sin embargo él era Dios profeta pero él era más que eso él era Dios manifestado en carne para quitar el pecado amén cuánto lo creen le damos gloria y mientras él entraba contando muchas personas dijeron eres un sanador o lo vimos abrir los ojos de los ciegos lo vimos hacer caminar al paralítico lo vimos que juró y que oró perdón lo vimos que oró y la fiebre de dejar el niño pero luego ese tipo de persona solo lo seguía él por los panes y los peces así son la multitud de hoy muchas si hay un sanador pues ellos ellos lo siguen y él simplemente él simplemente eso no hace si se enferma corren para decir oh podría usted orar por mí para que el señor jesús me sane y tan pronto como salen del hospital o se levantan de la camilla van de regreso al mundo con un perro a su vómito o un cerdo a su revolcadero como dice la escritura solo lo siguen por el beneficio que pueden recibir de él ellos lo usan a él como un un amuleto sagrado o o algo que ellos puedan conseguir de él y no esperan servirle ese grupo aún está presente hoy hubo nueve leprosos que fueron sanados y uno regresó a darle la gloria a él o fueron diez ellos son ellos uno de ellos regresó a darle la gloria y el resto se fue sin agradecer de diez volvió uno amén y si las personas en América que han sido sanadas por el poder de Dios volvieran sus corazones a Dios un aviamiento impactaría esta nación al grado que se haría en todo lugar de venta de alcohol clandestino las tiendas de cigarrillos las tiendas de whisky desaparecerían completamente de la escena la iglesia se llenarían los teatros que harían vacío los domingos por la noche y un aviamiento irrumpiría por esta nación pero ellos lo ven sucediendo las cosas que Dios hace y aún gritan quien es el quien es este que viene de donde vienen ellos quien es este con que autoridad se hace esto nunca olvidaré allá en Yosemburgo Sudáfrica apenas llegaban unos 30 minutos antes en avión y llevaba volando tres días y noche en el aire y estaba tan cansado que a duras penas lo soportaba ellos ellos me llevaron al campo de la feria donde se habían reunido a unas 50 o 60 mil personas y tan pronto como subí a la plataforma el Espíritu Santo vi venir de por allá un bus y sucedió que un letrero decía Durban vi a un joven que tuvo que discutir y escaparse de su padre y madre una pierna más corta que la otra por 6 8 pulgadas él tenía puesta una camisa blanca con tirantes sostenía sus pantalones y vi allí al joven miré de nuevo la visión desapareció y luego en tan solo un momento vi esa luz sobre un joven allá muy atrás en la audiencia y miré y pensé en algún lugar lo he visto lo observé y esa luz se mantuvo sobre él por unos minutos y estaba esperando que el intérprete tradujera las palabras que seguían luego vi a ese mismo joven pararse tirar sus muletas y su pierna 6 pulgadas más corta fue bajando del mar con la otra miren lo que puede hacer un hombre oyendo la palabra una persona creyendo no tiene ni que pasar aquí al altar ahí ahí Dios lo puede sanar a ti y a mí ahí en hecho 10 mientras Pedro le predicaba la palabra ellos fueron llenos con el Espíritu Santo no necesita un gran aviamiento el aviamiento tiene que estar en ti mi hermano tú eres el gran aviamiento Dios tiene que avivar lo que ya tú sabes tiene que darle vida tiene que darle gozo que está enfermo tú ahí reclama la sanidad y si tiene alguien porque están orando tú estás creyendo que tu oración va a sanar la otra persona amén 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 y le dije al señor AJ Schumann parece que es quien está en la gloria en esta noche le dije señor tan solo repita mis palabras es una visión dijo muy bien y yo dije el joven que está sentado allá atrás de camisa blanca y tirante el vino de una ciudad llamada Durban unas mil quinientas millas atravesando el país en un bus y el tuvo que escaparse de su padre y madre para venir pero el ha creído en el señor Jesús y el tiene una pierna que es seis pulgadas más corta que la otra y el joven se puso de pie dio un salto allí estaba parado tratando de agarrar sus muletas y le dije joven el señor Jesús lo ha sanado inmediatamente sus piernas se alargó seis pulgadas quedándolo el mal con la otra cree que es un Dios sobrenatural el mismo Dios que ya estuvo con Abraham estaba acá presente el mismo Dios que creó un cordero donde no había cordero acá está creando oh mi hermano el mismo Dios que ya mi hermano creó ardilla está aquí creando algo en el cuerpo mostrándole que Dios puede hacer cualquier cosa para Dios no hay nada imposible lo que para el hombre es imposible para Dios es posible amén amén tú puedes decir en tu vida yo nunca voy a cambiar eso es lo que tú dices pero Dios te va a cambiar tienes que cambiar tu atmósfera sal de tu atmósfera negativa y que seas positiva amén gloria a Dios amén seis pulgadas quedando normal con la otra y trajeron al joven a la plataforma y allí lo examinaron los médicos ustedes pueden ver que su fotografía ustedes pueden ver su fotografía en mi libro yo llevaba parado allí solo unos momentos vi un pequeño carro verde acelerando por la carretera y patinó se dio la vuelta quedando para atrás y golpeó un árbol una joven de cabello rubio estaba se había quebrado la espalda yo dije veo un carrito verde que se deslizó contra un árbol y un joven de cabello rubio como 18 años tiene la espalda rota ella está en una condición grave nadie respondió y yo no podía verla por ningún lugar entre esa audiencia tan llena de personas y me paré allí solo por unos minutos dije entiendan no desconfíen es el Señor Jesús en el poder de la resurrección Él ha enviado el Espíritu Santo para continuar su obra y allí vi la visión que vino de nuevo y aún no lograba ver a la joven para ese momento aquí frente a mí estaba esa luz tal como ustedes la ven en la fotografía por si alguien la duda todavía yo he visto en mi vida varias veces esa luz y esa luz está presente aquí también tienen que tener un encuentro con los sobrenaturales si tú no has tenido un encuentro tú vas a dudar por eso que mucha gente sale fuera se desvían porque no tienen amén su vida es una vida de incredulidad por ese momento aquí al frente está esa luz tal como ustedes la ven en la fotografía y se detuvo aquí y yo caminé hacia allá y allí estaba atendida ella y al bajar de la plataforma dije jovencita el Señor Jesús la ha sanado y ella comenzó a llorar y su madre dijo oh no dijo no le digan que se levante dijo si se mueve ella morirá mire la posición de la madre y la jovencita se levantó y un salto gritando y alabando a Dios ella estaba creyendo y la madre se desmayó y cayó en el cátedro donde la joven había estado recostada Dios el gran sanador cree usted esta mañana que está presente aquí mi hermano amén que es eso y para ese momento un crítico se levantó allá atrás y se paró con un pie sobre una silla y el otro sobre la otra dijo usted americano yo lo reto que me diga en que nombre usted hace esto y a cual dominación de iglesia pertenece ven siempre está el incrédulo pero si usted no ha tenido alguna experiencia yo he tenido varias pero le voy a decirle una lo que da vergüenza y lo que da vergüenza es que pastores son incrédulos mi hermano Abraham aquí conoció a los pastores unitarios y había nacido mi tía me había cuidado muy bien en el año 77 o 74 77 fue y por mi hija Ruth ella tenía su pierna llena de llaga y dije ¿cómo le pago? me recibió en su casa me dio comida me dio alimento y uno siempre está preocupado ¿cómo pagar? y miraba y no tenía plata para darle porque vivía estrecho pero le vi su pierna y le dije tía quisiera que orara por su pierna porque ahí vi la manera de pagarle yo no sabía que Dios iba a responder yo sentí de orar por la pierna y oré por la pierna y al otro día estaba sanito pero mi primo que era pastor unitario dijo no el diablo la sanó usted le dije yo ¿tú crees que el diablo puede echar fuera al diablo? luego su reino estaría dividido otro varón de los unitarios Vladimir ese me miraba de lejos mi hermano porque un día le dije a nadie le gusta que le ofendan su padre porque estamos hablando sobre Caín y Abel y le dije yo Isabel tuvo un padre Caín también tiene su padre y te voy a decir porque era un pastor muy tremendo te voy a decir algo y a nadie le gusta que le ofendan su padre el hombre tiritaba después ya no me miraba yo antes era muy fregado hermano ahora estoy tranquilo quiero que me entiendan hay gente que no entiende el hermano el hermano Brankham dijo nuestros hermanos unitarios son los que están más cerca pero son los que están más lejos porque están más cerca porque conocen toda la Biblia pero no tienen nada sobre la Biblia son los que están más lejos y cuando uno ve a Dios la escena ve Dios moviéndose una pierna llena de llaga de úlcera arriba y de una noche al otro día está sanita oh se siente contento y no es cosa que me lo están contando lo vivo es Dios el sanador amén entonces como cada creyente tiene que tener una experiencia personal que él es sanador no por lo que oye de otro amén ahora podemos gozar con lo que el profeta pero que si tú no has tenido una experiencia el diablo te puede meter en la ponzoña te puede meter en la incredulidad y no lo va a creer pero cuando tú has visto en tu vida que tú siendo un hombre sencillo has orado por alguien y Dios ha sanado entonces dice gracias señor eres tú el gran sanador el gran sanador está presente y su siervo dijo él si no tenemos fe para sanidad divina como vamos a tener fe de raptor porque la sanidad divina es una etapa para que nuestras vidas crezcan se fortalezcan pues yo le decía a mi hermana a mi hermana Sontana ayer que decía que la abuelita y yo le digo la viuda negra le digo viuda negra no por ser malo porque ella ocho o diez veces la ha picado la araña del rincón y nunca le ha pasado nada y usted sabe que la viuda negra toma al macho los mata y se los come ¿no? y ella la estaban viendo ahí en la posta y ella no estaba muy mal porque le encontraron ¡ah! una cantidad de cosas el médico puede ir al médico usted puede encontrar una cantidad de enfermedades y nosotros nos conmovimos nos ponemos melancólicos nos sentimos decaídos y no olvidamos que Dios es sanador si este cuerpo está lleno de enfermedades y aunque esté con muchas enfermedades ¿quién está parando que las enfermedades no sigan? el Dios de la gloria tú estás comiendo quizás comidas descompuestas quizás estás comiendo un pescado que ya haya guardado en el refrigerador quizás seis meses ¡amén! estás lleno de microbios y Dios tú te paras ahí oras por eso y Dios para ese microbio que siga ¿quién es que ha parado todas las enfermedades es Dios mi hermano? quizás yo me puedo comer dos, tres o cuatro huevos mi hermano me gusta mucho el huevito amén hacérmelo con aceite de olivo orégano también este asunto verde ¿cómo se llama? bueno cúrcuma es polvo un asunto verde que es rico y también hermano ría y dice pero la persona comece tres, cuatro huevos no, no papi no es problema amén 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 en base a a inyección no son huevos de gallina cazada como le digo yo amén 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 de gallina cazada significa porque ese gallo tiene veinte gallinas y original pero acá es artificial prende la luz y la gallina pone huevos son artificiales y todo lo que estamos comiendo hoy día casi artificial ¿qué es lo que nos mantiene a usted y a mí con vida? solo Dios estaba escuchando en la radio y comentando sobre las propiedades del agua dice que el agua natural tiene doce propiedades químicas para mantener este cuerpo pero el agua que estamos tomando nosotros no alcanza a tener doce y es por eso que el cuerpo no tiene defensa entonces se ha descubierto que tome agua y eche el limón o algo y le va dando propiedades vitamínicas porque esta agua la han tomado la han embalsamado le han echado cloro y le han matado las propiedades de vida que trae encontramos hoy que este cuerpo si está vivo es por gracia de Dios no más por eso que la farmacia los doctores son los que más están ganando porque saben que este cuerpo está lleno de enfermedades pero los creyentes tenemos alguien nosotros los creyentes tenemos nuestra mejor defensa el Espíritu Santo cuando tú vas a comer va a inclinar tu cabecita y vas a darle gracia cuando estabas en el restaurante comiéndote un ¿cómo se llama? un chacarero con pollitos verdes así con carne ya ya me están dando hambre no se preocupe amén pero primero antes de saborear ese chacarero vas a orar yo le digo chacarero porque me gusta mucho amén aunque estos días hermano me invitó al chacarero y lo encontré mal amén no le encontré ni un sabor o sea andaría enfermo no sé amén Dios nos ayude hay personas que saben preparar y son sazonados y hay esas personas que son desauridos amén hay cocineras hermanos que no sé cómo les queda una cosa tan rica y a esas cocineras les pueden echar muchas cosas y les queda desaurido amén oh Dios nos ayuda a nosotros Dios nos dé gracia Dios tenemos nuestro mejor sanador como se llama Espíritu Santo amén el Espíritu Santo tiene que estar en mí y tiene que estar en ti tú conoces quién es el Espíritu Santo tú sabes esta mañana frente a quién estás aquí estamos frente al Rey de Reyes Señor de Señores el que nos prometió vida eterna el que nos prometió en un abrir y cerrar de ojo nuestros cuerpos serán transformados mi concepto en este día no hay ninguna enfermedad que nos lleve a muerte mi concepto en esta hora que toda enfermedad es para aumento de fe ¿cuánto lo estamos creyendo? debemos creer que toda enfermedad que están viniendo en nuestros cuerpos es para aumento de fe para ver frente a quién estamos posicionados si vamos a creer mal la palabra o vamos a creer mal al médico pero en el día y la hora que verdaderos creyentes tienen que pararse en fe porque fe no te la puede agregar tiene que nacer porque sin fe es imposible agradar ¿por qué estoy sentado aquí esta mañana? por fe estoy creyendo esta mañana que Dios me va a hablar por fe vengo creyendo que Dios me va a sanar por fe vengo creyendo que Dios me va a llenar por fe vengo creyendo que Dios va a sacar mi margenio por fe estoy aquí esta mañana creyendo que Dios va a sacar mi duda por fe estoy creyendo que todo demonio va a salir fuera ¿cuánto lo creen? amén y la fe tiene que nacer una fe genuina una fe real una fe sobrenatural como lo vimos días atrás o domingo atrás nacemos en fe y crecemos en fe para poder que se pueda agregar virtud no hay ninguna cosa que tú te la puedas agregar tiene que nacer por eso es que el creyente tiene siete nacimientos la novia tiene que nacer en fe fe y luego nacer en virtud luego nacer en ciencia y ahora viene dice el profeta viene la parte más débil donde se corta el elabón la cadena dice templanza a este creyente nacido templanza dice es saber controlar la lengua en el crecimiento espiritual este creyente se da cuenta que templanza se va a pique se da cuenta que cualquier cosa ¡pum! ¡Pum! ¡Amén! ¡Pum! ¡Pum! pero es creyente ha nacido en el reino va creciendo pero le falta algo templanza y en templanza es donde muchos se caen ¿cuántos lo creen? pueden ser tremendos hombres espirituales pero en templanza se caen yo estaba recién caminando en este mensaje y teníamos un tremendo predicador y un día Dios me lo muestra y lo veo predicando mi hermano y subiendo la y subiendo la 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 el cerro y ya en la mitad del cerro casi todos los cerros en la mitad se encuentra todo lo que es roguerío mi hermano y es la parte más difícil la que cuesta subir o bajar cuando usted sube un cerro y no tiene camino en la parte justamente de los rogueríos y veía que el hermano en vez de ya él ir adelante y que la oveja lo siguieran él iba atrás métale azote a todos los hermanos y los hermanos hacían esto quiero que me entienda por muy grande que sea un predicador muchos han caído donde se rompe la cadena en templanza muchos creyentes aquí como dice mi hermana Jara sana mi lengua muchos creyentes aquí mi hermano pueden estar cayendo ahí y son tremendamente espirituales pero la templanza Dios mío mi misericordia Padre perdóname oh Dios mío Dios mío perdóname Padre ahora ellos saben que tienen ese problema pero no hacen nada por ese problema cada creyente tiene que saber donde está parado usted ni yo no debemos ser hipócrita con nadie debemos ser transparentes porque si no el enemigo va a ser lo que quiere con nosotros por eso que hay creyentes que no pueden crecer hay muchos creyentes que dicen estamos en amor fraternal y de repente lo ve que en templanza cayeron como tú vas a subir amor fraternal que no se puede agregar amén por eso que los movimientos los movimientos en el mensaje cayeron donde se fueron amor fraternal lo cubre todo como va a cubrir amor fraternal yo le decía a ellos el año 76 decía como o sea 86 como va a cubrir todo amor fraternal tan igual que los humanos pentecostales su sangre lo cubre todo y se cantó escondido entonces hace poco tiempo atrás me encontré con dos ministros en el aeropuerto y le hablé como usted me está tú hiciste esto 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 y me decís que la cena lo cubre el amor fraternal lo tapa hay que confesarlo hay que restaurarlo hay que restaurarlo y si esta cosa no es al lote hasta algo quizás ni te acuerdes tú mejor que le diga al hermano no me acuerdo hermano perdóname es mejor que te bote al suelo que diga que no lo dijiste porque Dios está presente Dios te está mirando oh Dios nos ayude Dios nos dé gracia en el ministerio en la congregación no juegue usted sea lo que es diga hermano yo me enojo me da rabia y mejor entonces cuando cuando usted se enoja y lo ve la gente ah pues si el hermano mi hijo que le da entienden entonces el está siendo transparente su siervo en esta edad el dijo ustedes saben que yo he predicado la palabra a mis hijas y ellas se han cortado se han hecho chasquillas lo dijo ustedes saben que le dijo a mis niñas que su vestido y todo y sin embargo las niñas un tiempo están usando arriba de la rodilla y Rebeca está diciéndole y tenía la gran batalla y el profeta lo está diciendo público él nunca escondió su familia él siempre fue transparente con su familia página 999 conducta la doctrina usted sabe que tengo aquí presente a mi hijo Billy y mi nieto Pablo y su esposa pero él dijo si tengo que decir una de verdad tengo que decirla él nunca podrá ocupar un ministerio como pastor porque él se casó a una edad sin el consentimiento de nuestros padres y nosotros como padres fuimos y lo deshacimos aunque ella sea una noche que ha estado con ella ya ante Dios está casado se fue a casar a otro estado y luego volvió papá me quiero casar ¿qué? ¿por qué no te golpea la cabeza en la pared hijo? y Billy se casó pero él no lo casó él dijo tengo que decir una verdad aunque me duela la verdad es la verdad y entonces hoy día muchos ministros hoy casados una vez dicen ah no que yo me casé en el mundo y han dejado la esposa y se han casado después en el mensaje no ya Dios no 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 mi hermano no me venga a hacer una predestinación falsa no me venga a traer una predestinación calvinista Dios nos predestinó de antes a la fundación del mundo y si Dios te predestinó a ti para ser pastor no es para que tú tengas dos mujeres en este mundo y tres pero al mundo se apoyan y buscan escritura mi hermano y ve usted una gran cantidad hoy día que llega a dar vergüenza si Dios te predestinó profeta Él nos va a permitir que su oficio se manche si Dios te predestinó a ti para ser evangelista o ser maestro Dios nos va a permitir que el oficio que Dios te va a colocar en ti se manche tú no te vas a cuidar va a ser Dios quien te va a cuidar pero algunos intelectuales le buscan usted dirá hermano Flores usted que es mal pensado mire usted piensa lo que quiera yo lo único que puedo decirle que Dios no falla Dios es real y verdadero me permitió un tiempo estar predicando en Quillota y llegó un varón lo miré y Dios me mostró su vida no le dije nada le dije vamos a caminar para el fondo y es bien agradable el hermano vamos a caminar le dije mira para no decirle lo que él estaba haciendo le dije yo tengo un hermano en la iglesia que así así igual que y empecé y él se dio cuenta que estaba hablando de él me dijo yo no soy así ah no importa hermano no te preocupes tranquilo pasó el tiempo tres años y llegó un día calera y me dijo ese era yo hermano pasaron tres o cuatro años más y estaba creyendo que era pastor y hoy día está pastoreando pues esto día le dije a un hermano dígale que conversé con él en Quillota Dios no se equivoca Dios es real y verdadero amén cuánto lo creemos Dios está presente hoy el mismo Dios que estuvo en Jesús el mismo Dios que estuvo en Pedro el mismo Dios que estuvo en Pablo y avanzo y el mismo Dios que estuvo en William Branham tiene que estar en mí y usted mismo no hay otro Espíritu Santo el mismo porque dice que cuando Dios se presentó Jesús ante Dios y vio que ese Espíritu se había sujetado tanto aquí en la tierra lo mandó de nuevo dice el hermano el mismo Espíritu Santo que estuvo en Pedro el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús el mismo que tiene que estar en mí en ti no hay otro el mismo amén ¿de quién es la obra hoy día? no es del hombre la obra es del Espíritu Santo el Espíritu Santo está presente aquí hoy no importa que el hombre sea el más grande no importa que el hombre sea el mejor sanador de todas maneras el Espíritu Santo es la obra de él no voy a alcanzar a terminar pero te voy a leer a una parte final para rematar lo que estoy diciendo ábrame el párrafo 109 108 dice por eso sucede hoy en día ellos no tienen esa experiencia por eso ellos no pueden decir todos andan diciendo ¿quién es este? ¿qué es esto? ¿de dónde viene esto? ellos no tienen la respuesta ¿por qué? porque lo único que ellos conocen es una teología hecha por alguna iglesia no es conocer teología lo que es vida no es conocer la Biblia lo que es vida sino conocerlo a él es vida conocerlo a él como su salvador personal como ese ser quien lo ha llenado a usted con su presencia usted estuvo presente cuando sucedió eso no hay nadie que lo pueda quitar a usted nadie con sus explicaciones para quitarle eso a usted cuando usted tiene esa experiencia usted sabe quién es él para mí él es Jesucristo el mismo ayer hoy por los siglos ¿quién es este que está haciendo estos milagros? ¿quién es el que está haciendo estas grandes obras? ¿será el predicador? ¿será ahora Robert? ¿será Billy Graham? ¿será Jack Schuller? ¿será William Branham? ¿quién sea ellos no tienen nada que ver con eso ellos son instrumentos y otros están diciendo estos abejamientos ¿para qué? ¿por qué tenerlos? ¿acentémoslo en una iglesia? ¿o se ha dicho aquí mismo en la iglesia que cuando comenzaron a construir la nueva iglesia dijeron nosotros no necesitamos milagros ya no necesitamos esas cosas si usted las quiere salga al campo donde suceden aquí nosotros no las necesitamos cuando el tabernáculo Branham caiga así debajo ¿qué dice? se ha hundido amén 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 esta iglesia está fundada sobre los principios amén y el poder amén y el evangelio de Jesucristo amén amén y mientras permanezca este tabernáculo que el Espíritu Santo glorioso amén encuentre acceso a almas para salvar amén y llenarla amén con el Espíritu Santo amén y sane a todos los enfermos amén para mí es Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos amén amén así que aquí estamos esta mañana este día ya pasó el mediodía a las 12.20 y quiero decirle el Espíritu Santo está presente amén 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 puede ser que 40 años la ya está oyendo pero ahora Señor quiero que lo avive amén quiero que lo resucite amén quiero que le des vida amén amén y Dios va a dar vida amén tú no te puedes conformar con el conocimiento este mensaje vino para darnos vida amén amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia porque esta obra no es de un hombre esta obra es del Espíritu Santo amén el que te trajo a ti no es el hombre es el Espíritu Santo amén el pastor de tu vida de tu alma no soy yo es el Espíritu Santo amén eres que da vida amén toda toda la gloria del pastor es que solamente el gran pastor le ha puesto una campana aquí adelante y va comiendo el mismo alimento que tú lo estás comiendo y está así comiendo y mientras que va comiendo la campana va sonando la oveja va siguiendo y una vez andaba vendiendo ahí cerca de Buin y me quedé viendo un rebañito con la campana sonando y una y una ovejita que yo distraía y encontró hay un pasto que es lechoso mi hermano nosotros lo comemos cuando subimos los cerros así que da agüita y estaba rico el pastito y se quedó ahí y rescuidó el sonido de la campana y ya el piño avanzó se dio la vuelta y de repente mira y se encontró que no estaban su hermano y empezó a avalar y de allá al otro lado la otra empezaron a avalarle y se dio la vuelta y ninguna oveja del otro lado comió hasta que llegó la otra amén Dios es real Dios está esperando si tú te desvíes el camino Dios te está esperando hasta que encuentre el camino amén oh Dios nos dé gracia amén pues la gloria no es del pastor la gloria es del Espíritu Santo quien es el que te tiene atrapado no soy yo apurado estoy yo arrancándome las pulgas amén estoy creyendo en el Dios de la gloria amén aquí estamos esta mañana para darle toda la gloria toda la honra amén al Señor Jesucristo amén eres nuestro sanador amén eres nuestro salvador amén eres el que nos va a llenar con el Espíritu Santo amén eres el que nos va a arrastrarnos amén eres el que nos va a sacar de esta tierra amén eres el que nos va a cuidar de todos los problemas amén amén así que usted siéntase agradecido amén siéntase contento porque no hay ningún hombre que lo está dominando el Espíritu Santo es el autor como dice la Biblia el autor y consumador de nuestra fe amén amén ¿por qué usted hermanito va a la iglesia? porque tengo que contarme con mis hermanos que tienen el Espíritu Santo amén amén ¿por qué usted ama tanto a su hermano? porque yo creo que mis hermanos estoy viendo el Espíritu Santo no estoy viendo a Jesús pero estoy viendo la obra que Dios ha hecho a mis hermanos amén entonces ¿cómo no vamos a estar contentos? Dios es un Dios que nunca nos ha dejado como terminé el viernes Dios siempre se ha parado entre mí y el pecado él ve que pecado está avanzando en tu vida y él se para ahí al centro y está esperando que tú reacciones entre mí entre Moisés y los egipcios y los egipcios él se paró al medio él siempre se para al medio amén cuando tú vas a pecar cuando tú vas a fallar él viene te habla te prepara y ve cómo te vas a quedar él quiere ver tu reacción amén ningún hijo va a ser adoptado si primero no es probado amén y en medio de la prueba tú te paras del lado de la palabra entonces le das gracias al Dios de la gloria había un hermano un hermano que conversaba con él y un hermano que tiene negocio y le ha ido muy mal este último año entonces llegamos a conversar cuál era el problema y el problema para él era uno solo no diezmaba este error y era creyente y me dijo estos días ya ahora diezmo y me ha ido más mal que antes es que yo tiene que soportar la prueba amén 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 tú crees que te la va a llevar peladita no mira le robaste a Dios y Dios te la va a cobrar amén 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 así que aguántate amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén no se vaya contra Dios amén amén no hay más reunión porque este hermano no puedo pasarlo no mi hermano no haga eso usted se está yendo contra Dios si el hermano no te va a salvar lo que no va a salvar cuánto creemos en Dios aquí ningún hermano de ustedes me va a salvar o se va a parar por mí yo sé que tengo que pararme cada hermano tiene que pararse amén 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 cada hermano aquí que viene tiene que pararse y no se pare con el grupo párese solo amén amén dice el hermano Blanca si los Rodríguez no dicen amén pero usted diga amén no deje que el hielo al lado lo sucumba amén amén entonces usted es un adorador aunque el hermano Rodríguez en esta hora anda en San Pedro Atacama amén no sé si está en la mano de Manuel Rodríguez está eso es los Rodríguez no está tampoco está ah Manuel Rodríguez está los hermanos Rodríguez yo le digo guerrillero amén Dios no ayude amén Dios no dé gracia si el hermano del lado está frío como témpano déjelo amén usted adore amén amén si su esposa está a su lado y usted está adorando y su esposa y se puede quitar que le importe su esposa que viene a adorar amén ahora van a llegar a la casa se van a encerrar los dos y se le mira viejito yo te vi muy contento en la reunión pero tu comportamiento conmigo no está bueno tú estás viviendo una vida hipócrita por los hermanos era así pero conmigo no crees tú que tienes que cambiar amén 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 si hay vida hay plata en el banco que usted lo respalda no tiene problema amén amén porque hay algo que lo respalda amén usted puede girar un cheque amén por tu llaga fuiste y sanado amén 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 y ese cheque no va a rebotar amén no va a tener que ir al banco lo va a presentar no señor ese cheque no tiene fondo amén no cheque de Dios tiene fondo amén amén ¿cuántos lo creen? así que Dios Dios le ayude mi hermano Dios le dé fuerza amén para que cada día esté más avivado amén para que cada día Dios saque lo negativo amén y diga aquí puedo levantar mis manos me llegó un CD ayer con dos mensajes tres clases creyentes y otros mensajes no recuerdo y en ese mensaje tres clases creyentes que creo que dice hermano Branja voy a levantar mis manos enseñar de bendición porque reconozco que no he vivido lo que tengo que vivir pero levanto mis manos para que tú las crucifiques para que tú hagas una obra amén y levanto mis manos en señal que no tengo nada escondido ah dirá usted es que ya la iglesia pentecostal levanta la mano cada rato y por qué usted no la levanta póngase de pie mi hermano señor Jesús venimos bajo la palabra profética creyendo que levantando nuestras manos a ti como una señal que no tenemos nada escondido pero también vemos señor que a ti te crucificaron las manos en señal por mí por mis hermanos que la victoria está segura esas manos levantadas tú te paraste frente al enemigo y lo enfrentaste y no tenían nada oculto había una vida vivida permítenos señor esta mañana a levantar nuestras manos que no haya nada hipócrita en mí y si hubiera algo de hipocresía señor venga para que la saque señor señor si estoy creyendo tu palabra y a veces me ido de lengua señor perdóname padre sácanos de ahí señor aleluya 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 trae vida hasta mañana padre ¿quién es este que iba entrando por las puertas de Jerusalén montado en un pollino mientras iban colocando ramas osana 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 los predicadores se preguntaban ¿quién es este? ellos no estaban viendo que era el rey de reyes era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no hubieran tenido una experiencia como la tuvo Juan el Bautista que él haya visto una paloma descendiendo sobre él señor muchos lo estaban viendo como sanador lo estaban viendo como las cosas que había hecho pero no había nada de vida en ellos señor te ruego padre esta mañana te ruego señor que cada hermano cada hermana que ha venido cada hermano que me está oyendo padre que haya vida en nosotros que haya respaldo crucifícalo señor crucifícalo en tu palabra crucifícalo en tu cruz señor como a ti te crucificaron como a ti te obetearon como a ti te escupieron como a ti te burlaron como se rieron de ti señor permítenos permítenos soportar la risa las burlas permítenos quedarnos y obtener la misma vida que tú mostraste en el calvario que ni una palabra de condenación salió ni una palabra de muerte salió porque ahí tú estabas venciendo la muerte ahí estabas venciendo todo lo que nosotros nos estorba hoy día señor te amamos señor te bendecimos esta mañana te damos la honra te damos la gloria alábele mi hermano mi hermana él está aquí mi hermano mi hermana Dios te puede llenar ahora mismo mi hermano el gran sonador está aquí esta mañana el gran Dios que pueda llevar tu vida está aquí mi hermano puede sacar el enojo la amargura la tristeza el odio la amargura oh tú estás presente padre llena cada vaso más y más con tu espíritu santo llénanos con tu presencia aleluya llena 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 padre sácanos sácanos de nuestra mente padre aleluya alabado sea tu nombre aleluya 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 gracias 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 si tiene algún problema hermano hermana dígale dígale a su hermano que ponga las manos sobre usted mi hermano llore mi hermano creyendo que él está aquí presente él nunca nos ha dejado nunca nos ha desamparado él es un verdadero padre él es una verdadera madre de esto gracias 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 señor gracias aleluya 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 Gracias. Aleluya, amén, amén. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Cantemos, mi hermano, mientras que los ojos cerrados manténgase adorando. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, gracias, Señor. 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 Cada hijo, cada hija que ha venido este día, tu gracia sea guiándonos y ayudándonos en el trayecto de hoy día, mañana, pasado. Que tú nos ayudes a pararnos día a día al lado de tu palabra y quedarnos con tu palabra. Señor, te amamos y te bendecimos. Ahora despídenos, Señor, de este lugar, no de ti, Señor, sino de este lugar. Ahora iremos a nuestros hogares, uno, hermano, a otro lugar. Sea donde quiera que vayamos, Señor, seas tú moviéndote, Padre. Le damos las gracias y lo entregamos todo en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Saludos, hermanos, hermanas. Salúdenles mientras nos vamos cantando, mi hermano. Y luego tomamos asiento. Amén. ¡Gracias! 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 Siempre corriendo Así le va Sin su gracia en ti Sin su gracia en ti Sé dónde estaría Caminando pero sin un truco Sin encontrar mi salvación Como sería ser El día de sufrir Siempre corriendo Así le va Sin su gracia en ti Sin su gracia en ti Sé dónde estaría Caminando pero sin un truco Sin encontrar mi salvación Como sería ser El día de sufrir Siempre corriendo Siempre corriendo Así le va Sin su gracia en ti Siempre corriendo Siempre corriendo Así le va Sin su gracia en ti Así le va Sin su gracia en ti Así le va Así le va Así le va Sin su gracia en ti Así le va Así le va